Buenos días, buenos días ecuatorianos. Iniciamos en este momento, en esta mesa de diálogo, la presencia del alcalde de la ciudad de Guayaquil, abogado Jaime Nebot. Y vamos a abordar algunos temas. Abogado, el país realmente vive uno de los momentos más oscuros de su vida institucional. Los actos de corrupción denunciados, las delaciones que se han hecho de los actos de corrupción en la estructura del poder, realmente hacen de que para la sociedad ecuatoriana esto se genere en una desvergüenza nacional. La pregunta que se hace en los ecuatorianos es que los mismos que están siendo acusados y juzgados son los que detentan el poder respecto a ser autoridades judiciales, ser autoridades de control y ser autoridades de representación popular. ¿Cómo es posible que ellos mismos se juzguen y ellos mismos se sancionen? ¿Cómo evitar que esto no quede en la impunidad? Buenos días y bienvenidos. Buenos días, muy cordiales a todos quienes me escuchan. Ese es el problema del totalitarismo. Por eso es condenable. El totalitarismo busca, como la palabra lo indica, controlar a todos para que nadie los controle. Y por eso se llega tarde o temprano a lo que estamos presenciando. Y por eso es que era indispensable y sigue siendo indispensable el consolidar la democracia a base de la independencia de las funciones del Estado. Las funciones del Estado se autocontrolan. Como decía Mitterrand, se contrapesan. Eso es la democracia. Cuando el presidente de la República, por haber ganado legítimamente una elección y posiblemente una mayoría en las funciones legislativas, combina esa fuerza para apoderarse de la función de la justicia, de la función electoral, de la función constitucional y las funciones de control, se da el totalitarismo. Y eso es condenable. Lo que estamos viviendo es sumamente grave. No solamente desde el ángulo que usted no lo ha analizado, que incluso debe rebasar lo político para ir a la justicia ordinaria, sino desde el punto de vista del perjuicio que le causa al bienestar de los ecuatorianos. Porque si usted tiene este tipo de noticias permanentemente inundando la opinión pública internacional y no tiene una política económica que destaque por su atractivo de inversión que se necesita a grito para que haya crecimiento económico y empleo, yo le pregunto, ¿quién va a invertir en este país? Y si ya no hay los dólares del Estado y los dólares que se necesitan para que el país progrese y para que los jóvenes tengan futuro y para que las personas prosperen, tienen que venir de la inversión extranjera y nacional. En este ambiente, ¿qué inversionista extranjero y nacional va a invertir al menos en las condiciones para producir este progreso? Esto es malo por todos lados. Esto es malo por todos lados. Y por eso es que la reacción, si bien tiene que ser serena, tiene que ser firme. Este país hay que cambiarlo para bien, desde todos los estratos. Hay que cambiarlo para bien, pero hay que empezar por hacer dos cosas urgentes. La una, la independencia de las funciones del Estado. Y la otra, señores, la economía también cuenta. El fisco, y esto va para los estatistas y los fiscalistas, depende de los ingresos que nacen de la empresa privada nacional y extranjero. Sus ventas se convierten en IVA, sus ganancias se convierten en impuesto a la renta. Si no hay IVA y no hay ganancias, y no hay impuesto a la renta, tampoco hay un fisco solvente. Más allá que cuando tiene plata debe invertirla bien y no lapidarla como ha ocurrido. Pero aquí está en juego, no solo lo ético, que es fundamental, aquí está en juego el futuro económico, social, la prosperidad y el empleo de los ecuatorianos. Perfecto. ¿Quién cambia ese escenario? Porque al final... Todo, señor. No le vamos a pedir, y esto quiero comentar con usted. Todo, señor. Pues también es fácil criticar y no hacer nada. Porque yo lo que quería decirle es que este escenario que hoy vivimos están justamente siendo administrados por los mismos que generaron esa concentración de poder. Entonces, ¿qué rol le asigna a la clase política y qué rol le asigna a la ciudadanía para el cambio? Una buena clase política es la que precisamente se identifica con los ciudadanos y hace lo posible para que los ciudadanos vivan física y espiritualmente mejor. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso lo he dicho. Hay que luchar por una independencia de las funciones del Estado que genera democracia. ¿No es cierto? Y hay que luchar por una recuperación económica del Estado y del pueblo ecuatoriano para que la gente, especialmente los jóvenes, especialmente los pobres, la clase media, tengan una recuperación sostenida. Vea usted una asamblea que puede tener papeles protagónicos en esto, dedicada a este bochornoso espectáculo. Yo me pregunto, ¿la asamblea no puede, por ejemplo, pasar una ley que le prohíba a este gobierno y a todos los gobiernos que vengan a ser caja chica de los fondos del Banco Central y de los fondos de la Seguridad Social ecuatoriana? Ecuadoriana. ¿Cuál es el Estado de la Seguridad Social ecuatoriana ahora? Trece mil millones de deudas, pero no al Seguro Social, como dicen algunos. A todos, perdónenme, los soquetes que aportamos al Seguro Social durante muchísimos años. ¿Qué tenemos? ¿Qué pudo ser la Seguridad Social? La Seguridad Social pudo ser lo que ocurre en Chile. Chile, hoy día, con su sistema previsional y de seguridad social, hace que los trabajadores sean los dueños, no solamente de la mayor parte del movimiento económico y de la industria chilena, sino hasta de la Argentina, por la buena canalización de sus ahorros. Aquí unos creen que tienen algo y otros sabemos que ya no tenemos nada, pero nunca hemos recibido ni una pinche información del Seguro Social de que es lo que tenemos y se juega con la salud. Al menos tenemos papeles. El Vídez tiene papeles del Estado. Ya suma casi diez mil millones. Hay papeles que no sirven ni para qué sirve el papel higiénico, mi amigo. Pero en todo caso, una asamblea, debería decir, señor, no toquen nunca más. ¿Qué es el Banco Central? El encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? La plata de los bancos. No, la plata que los ciudadanos tienen depositado en los bancos. La plata que pertenece al pueblo, que es el dueño de los municipios y de las prefecturas. ¿Qué es el Seguro Social? La plata de los aportantes. Una asamblea que debería estar también, como el gobierno, preocupados del problema de la salud, mi querido amigo. Pueblo sin salud. El enfermo y el que se muere ya no necesita educación, no necesita agua potable, no necesita caminos, no necesita parques, porque o está tan enfermo que no los puede usar, o ya está en el cementerio. ¿Qué está sucediendo hoy día? El Seguro Social ha vuelto a una época muy lamentable en materia de eficiente atención. Las clínicas privadas ya no atienden porque el Seguro no les paga. La Junta de Beneficencia, con serios problemas económicos que se derivan en la atención a los enfermos, porque el Estado le da una fortuna. Solca la misma cuestión. Entonces, señores, aquí vamos a llegar a un momento que esto también va a rebotar en la salud de los ecuatorianos y ya está rebotando una asamblea que podría tratar por iniciativa propia, y en este sentido, tanto como en el anterior, el Partido Social Cristiano María Guerrero ya ha presentado ya muchos proyectos coherentes con su campaña electoral. ¿Cuándo tratan el proyecto que se presentó para que el Estado no se vuelva a apoderar de las utilidades de los trabajadores del sector privado poniéndoles un tope y disfrazándose un Estado vago de trabajador? Está presentado el proyecto. Está presentado el proyecto. Para que los jóvenes tengan libertad de estudiar lo que ellos quieran y no lo que el Estado quiera, está presentado el proyecto. Y vamos a presentar en los próximos días el proyecto de que no puedan el Estado ecuatoriano a ningún título, a ningún título, ni préstamo, ni bono, ni nada, tomar la plata, ¿no es cierto?, del Seguro Social, que es la plata de los ecuatorianos que están afiliados al Seguro, ni tampoco el asunto del Banco Central del Ecuador. Y vamos a presentar el proyecto para que se derogue la parte de la ley de comunicaciones, que es ley Mordaza, Cenacón, ese principio absurdo de que la comunicación no es un derecho ciudadano, sino un servicio público, como que si fuera el transporte, el agua potable. A eso es que deberíamos estar dedicados, a volver a los arbitrajes internacionales que son de sentido común, porque ¿quién va a venir a invertir en el país para que el país sea juez y parte, y con estos antecedentes y presentes que estamos viviendo? A mejorar las alianzas públicas privadas, a reducir el tamaño del Estado. Usted quiere recuperar el país, eso es lo que hay que hacer. Si no es mucho lo que hay que hacer, es difícil lo que hay que hacer, que es otra cosa. Pero el camino está claro, para muchos, y para otros, quieren recorrer el camino de siempre, o no saben qué camino recorrer, que no sé qué es peor. Señor, alcalde, la realidad en el orden parlamentario a nivel de la Asamblea es que todo se decide en función de una mayoría. Y la correlación de fuerzas que ha existido durante una década no ha dejado y ni ha dado paso a estas iniciativas muy importantes y a estos proyectos. Y yo dije al inicio de la introducción de este programa que cómo será posible que los que hoy están sindicados de corrupción sean los mismos que tienen que juzgarse. En el caso del presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué posición tiene el bloque? ¿Que renuncie o que él va a recibir al fiscal para juzgarlo? O sea, me parece esto impresentable. Sin perjuicio de la acción de la justicia, que tiene que intervenir, pues. Sin perjuicio de la reacción de rechazo por el grave daño que se le hace al país, repito, en materia de inversión y presencialidad por esto. En lo político, hay que empezar por hacer que la Asamblea escuche hasta el fondo, porque lo que hemos ido es un pedacito. Analice el video. Al señor presidente de la Asamblea y al señor fiscal, para luego en función de profundizar en esa investigación, tomar las decisiones que el poder legislativo, sin perjuicio judicial, tengan que tomar. Usted me habla de la composición de fuerza. Esa es la democracia. La democracia es la que elige. La democracia es la que integra con su voto cualquier asamblea o cualquier congreso. Yo le hago una pregunta. ¿Usted no cree que para cualquier ideología debería ser prioridad el sacar adelante al pueblo ecuatoriano? Bienestar. Sí. Pero esa coincidencia no se da, pues. No se da. Fíjese usted. Presentamos, no yo, el Consejo de Guayaquil, un proyecto para que los que roban, matan, violan y secuestran, no salgan de la cárcel con la insultante velocidad y recurrencia con que lo hacen hoy día. El proyecto tiene 80 y pico de firmas. Es un proyecto que la voluntad del colectivo de legisladores, más allá de la ideología, quiere que pase. 81 firmas. ¿Dónde está el proyecto? ¿Por qué no avanza el proyecto? Por ahí una señora dijo, esto tiene que ponerse a la cola, esto no es proletario. O sea, la seguridad, la vida, no es proletaria. Bueno, con ese criterio, por eso es que estamos jodidos, mi amigo, perdóname la expresión, pero más jodidos estaríamos si nos dejamos vencer. El pueblo ecuatoriano, la ciudadanía y sus representantes a cualquier nivel, tenemos que seguir luchando para que esto se enderece. Las cosas toman tiempo, pues hay que tomarse el tiempo. Las cosas son difíciles, pues hay que vencer las dificultades. Nada que valga la pena en la vida ha sido ni será fácil. Hay que hacerlo. ¿No le parece que hay una ausencia de una convocatoria de resistencia y movilización social que esté atenta para ver cómo es el desarrollo de esta lucha contra la corrupción? Porque al final los peligros y los riesgos son que esto genere inestabilidad institucional y genere impunidad al final. Debe haber un tercer legítimo como poder, como moral, como ética que esté presente. Bueno, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos porque cuando llegan las cosas a este estado de gravedad normalmente alcanzan una solución y si no se alcanza la solución entonces hay que hacer las medidas complementarias para que la solución llegue. Y repito, la solución pasa por dos canales. La ética y la democracia es un canal y el otro canal, señores, el progreso económico, pues. Fundamental. El progreso económico, el progreso, el crecimiento, el empleo, la satisfacción de las necesidades de la gente que parece haberse olvidado. ¿Qué noticia tienen ustedes en los periódicos, en la televisión? Y no hay noticia en los periódicos, en la televisión y en las redes en ese sentido porque no hay sino quien las produzca por excepción. ¿Qué noticia tienen ustedes positivas de bajar los gastos, de renegociar la deuda, de crear la frontera del empleo, de que las cosas cambien para bien de los jóvenes, etcétera? Entonces, eso está mal. Eso hay que corregir. Parecería que la paz social se está resquebrajando. Los transportistas allá hicieron un paro de mediodía y se anuncian paros de otros gremios. No será aquí, en Guayaquil. ¿A qué se debe este comportamiento? En parte, y no lo notifico, se debe a que hay veces no se atienden por tiempos largos los reclamos de la gente. Y en parte se debe a que cuando se percibe que puede haber ausencia de autoridad eficaz, la gente se decanta por ese lado. Como aquí en esta ciudad no hay ni lo uno ni lo otro, aquí no hay paro de transportistas, mi amigo. Alcalde, el día de hoy la asamblea se apresta, según el orden del día, a elegir el Consejo de Participación Transitorio, que es un mandato del pueblo en la consulta. ¿Estos nombramientos, esta elección, esta conformación de este Consejo acelerará, dará cierta garantía para que estos procesos, para estos hechos que se investigan en el tema de corrupción pueda realmente hacer una evaluación que esté alejado de lo político, pero que vaya orientado a reivindicar el valor ético de la institucionalidad en el país? Bueno, que para eso votó el pueblo ecuatoriano. El pueblo. Yo quiero decir que entre las personas que van a ser designadas, entiendo que es el día de hoy, hay personas valiosas, sin lugar a duda, pero van a ser designadas, siete personas. Esas siete personas tienen que cumplir con el mandato popular, y el mandato popular es que revisen y decidan sobre determinados funcionarios. Por ahí salió un diputado que después rectificó a decir que ese Consejo de Participación solo puede evaluar y no puede destituir. No, pues todo lo contrario, puede ratificar o puede destituir, pero para eso votó el pueblo ecuatoriano. Y gracias a Dios, la fase de implementación de la consulta, también hay que decir las cosas como son, sí se ha cumplido rápido, se proclamó rápido los resultados, se está cumpliendo rápidamente con el tema y esperamos todos que ese Consejo provisional con facultades empiece a funcionar lo más rápido posible y empiece a cumplir lo más rápido posible con la voluntad popular. Hablando de voluntad popular, en las preguntas había un tema de reelección y de alternancia y en esa perspectiva quiero preguntarle al señor alcalde, al ya usted no poder participar como candidato alcalde. ¿Cuáles son un poco los criterios de selección desde su tienda política para la nueva administración de cara a las elecciones de 2019 de los candidatos que podrían un poco que las mejores mujeres y los mejores hombres que podamos captar y que tenemos ya en las organizaciones porque esto no es cuestión de cerrar las puertas todo lo contrario siempre hay que renovar y abrir las puertas sean los que representen lo que nosotros a su vez no solo decimos sino que hemos hecho. Háganle conocer tres nombres de aquellos porque deben de tener muchos tres. Bueno, yo le puedo hacer conocer las personas que dos de las principales personas que aspiran a la dignidad de alcalde por ejemplo Cinta Viteri y Dominica Tabaqui ambas tienen una trayectoria muy clara ambas son personas serias ambas son personas comprometidas pero usted sabe quién es el factor principal de que lo bueno continúe y no regrese lo malo el pueblo de Guayaquil porque usted me está preguntando de Guayaquil si me preguntara del Ecuador le diría el pueblo del Ecuador no es cierto y entre qué tiene que escoger el pueblo de Guayaquil entre cuatro grupos no hay más no voy a dar nombres yo no hago politiquería no me interesa eso pero un poco para ver cómo está el tablero el primero votar por los que destruyeron Guayaquil una alternativa la segunda alternativa votar por los que hay veces hablan de Guayaquil no conocen Guayaquil y nunca han hecho nada por Guayaquil son fáciles identificar todo pero identifiquenlo ustedes y los oyentes tercero votar por personas que algo bien han hecho y mucho mal han hecho también y cuarto votar por personas que hemos hecho mucho y probado bien y de vez en cuando también nos hemos equivocado esas son alternativas mi amigo las elecciones seccionales serían en marzo del 2019 señor alcalde cuando se van a dar los nombres finales los candidatos de los de partidos sociales cristianos cuando el partido el grupo lo decida yo personalmente estimo estimo que en octubre por sus méritos y por encuestas serias como hemos hecho toda la vida yo creo que alrededor de octubre deben hacerse esas denominaciones para empezar una campaña además ya que las campañas no hay que verlas en los días en que la gente sale a pedir el voto porque cuando la gente sale a pedir el voto todos parecen que se han preocupado toda la vida y todos los días por el pueblo todos visitan lo que aunque sea con GPS pero llegan a visitar las partes lo que hay que preguntar es donde estaban los candidatos antes de las elecciones que han hecho esos señores o esas señoras por el pueblo antes de las elecciones que han hecho toda su vida y si han hecho algo lo han hecho mal o lo han hecho bien y yo creo que la vara en la ciudad de Guayaquil es una vara alta el pueblo el pueblo de Guayaquil ya está acostumbrado a otro tipo de candidatos y a otro tipo de resultados aquí el promedio nacional nos sirve para eso ¿está acostumbrado a una calidad de vida diferente? a una calidad de vida cada día mejor que es lo importante cada día mejor porque aquí no podemos conformarnos con lo que tenemos hemos hecho mucho pero faltan todavía y hay que seguir haciendo lo bueno lo positivo lo que significa que hay un empoderamiento del modelo de gestión municipal eso que usted dice es muy importante más importante es lo de fondo que se va a hacer que quien lo hace y lo importante al menos desde mi punto de vista es que lo que ha funcionado sigue funcionando ese estado guayaquileño municipal chiquito que tiene menos empleados hoy que los que había hace 18 años ese estado municipal chiquito que pese a la crisis y bajando los impuestos tiene el presupuesto más alto de la historia ese estado municipal chiquito que emplea 85 dólares de cada 100 en hacer obras y servicios para el público ese estado municipal chiquito que debe muy poco y que lo que debe lo debe a largo plazo y con intereses muy bajos ese estado municipal chiquito que tiene no solo inteligencia y honestidad que tiene alma y solidaridad para servir como ha servido a la gente pobre ese estado municipal chiquito que tiene conceptos de modernidad que piensa en el conocimiento tecnológico que hoy día no piensa solo en el emprendimiento y en la tecnología sino en la innovación propiamente dicho y en cómo financiar la innovación y el capital semilla para que los jóvenes emprendedores e incluso los vendedores informales tengan financiamiento para su actividad señor alcalde hoy a las 8 y 30 usted dará una rueda de prensa en el parque forestal se referirá al perjuicio que el patrimonio cultural causa a la ciudad nos puede adelantar un poco más eso y a propósito el funcionario que había obstruido que generó obstrucciones momentáneas para ciertas obras aquí en Guayaquil ya ha sido separado del cargo Esteban Delgado hace 9 años que había separado el cargo si ha demorado mucho porque ese señor es un incapaz un irresponsable y un malqueriente de la ciudad de Guayaquil y no es la primera vez que lo digo tengo muchos años diciéndolo y que va a demostrar usted de la acción del patrimonio cultural en este recorrido yo voy a enseñar y espero que la prensa me acompañe y yo no voy a concluir y voy a dejar que la prensa concluya yo voy a enseñar uno de los tantos ejemplos que podría enseñar para que vean la verdadera obra entre comillas que ha hecho patrimonio cultural en Guayaquil dirigida por este mentiroso que se atrevió a decirle a un diario como el expreso que la ciudad de Guayaquil había recibido 40 millones de dólares para hacer patrimonio cultural no ha recibido un centavo ni de este gobierno ni del anterior ni de ninguno aquí la recuperación del patrimonio de los parques de las iglesias de los monumentos de los sitios tradicionales de la Numa Pompillo de la Numa Pompillo del cerro Santana de los malecones de hecho el municipio con su plata aquí patrimonio cultural ha servido ¿cuántos años lleva usted alcalde? como 18 pues el otro día recesiaba una exposición que hacían varias personas sobre la alcaldía y lo que más rescataban de sus labores la honradez de estos 18 años donde no hay una sola denuncia de negociado ni de poema que bien esa redención de Guayaquil hacia el honor y eso se lo debemos a usted ¿cuántas labores ha hecho usted a lo largo de esos años? muchas pero esta certificación de la honorabilidad del guayaquileño desde el municipio es algo maravilloso es realmente extraordinario comparar su administración municipal con otras que fueron de saqueo en el municipio de Guayaquil bien y lástima bien por su labor y lástima de que la ley no permite que usted vuelva a ser al palo esta vez porque las virtudes de los ciudadanos hay que enaltecerlas reconocerlas porque enaltecen a la ciudad nos decía un grupo de quiteños es que Guayaquil hoy es una gran ciudad venimos a conocerla para ver que se puede hacer en Quito porque Guayaquil indiscutiblemente está liderando el desarrollo la creatividad es una nueva grande y hermosa ciudad se lo digo a usted porque es importante reconocer esto y importante decirlo que reconocen de otros sitios a los beneficios gracias Javier por sus palabras y déjeme decirle simplemente tres cosas primero un grado de corrupción desgraciadamente existe en todas partes lo importante es que las cabezas de las instituciones públicas y privadas no toleren esa corrupción la sancionen y den ejemplo ético segundo la ley y en buena hora debe limitar no la reelección como concepto sino la eternización de una persona por popular que sea en un cargo público y por eso apoyamos el sí que triunfó también en esa pregunta pero el modelo yo tengo la fe de que va a continuar porque lo bueno no solo debe mantenerse debe mejorarse y yo creo que el pueblo de Guayaquil tiene la inteligencia y la experiencia positiva como para volver a sostener en las urnas eso y tercero lo hecho en Guayaquil que no ha sido fácil y que ha tomado su tiempo lo que demuestra es que con solidaridad con inteligencia con honestidad con preparación se puede hacer el cambio positivo la revolución de bienestar que la gente especialmente los pobres y las clases medias necesitan en esta y en cualquier ciudad grande o chica del Ecuador Alcalde yo quiero retomar esta propuesta y esta iniciativa me parece relevante igual que todas las que se han planteado aquí y acogerla a nombre de los afiliados a nombre de los jubilados a nombre de quienes hacen la seguridad social en el país porque el informe de organización internacional del trabajo advierte y alerta la preocupante situación financiera que atraviesa la seguridad social aquí en nuestro país y que por cierto en corto plazo se pondrá en riesgo el pago de prestaciones en esa perspectiva su propuesta de enviar a la asamblea con su bloque un proyecto de ley que ponga límite al estado a las instituciones no límite no prohibición prohibición para que no le metan la mano a estos dineros que no son de ellos que son de los ciudadanos créanme que la quiero tomar a hacerla trasladarla a la gente que está involucrada en esto para que esto se haga una realidad y que se pueda desarrollar la próxima semana estamos presentando ese proyecto que dicho sea el paso es coherente con lo que dijimos en la campaña electoral y con lo que hemos pensado siempre puse como ejemplo que en el año 1997 en la asamblea constitucional de entonces presentamos un proyecto junto con la democracia popular para rescatar la seguridad social para que sea obligatoria la retención que obliga a ahorrar si por previsión social pero que el dueño del dinero tenga datos exactos en una libreta de que es lo que hace con su plata pueda decidir como se invierte donde se invierte su dinero es tan dinero como el que tiene en un banco privado el que tiene en eso que deberíamos llamar un banco con finalidad social y de salud del estado y porque fracasó porque cuatro diputados no la democracia popular no el doctor Hurtado que cumplieron con este anhelo ciudadano cuatro diputados decidieron votar porque continúe este relajo que distinto sería el Ecuador si durante esos 20 años que han transcurrido casi 21 años hubiera tenido esa inversión de ese inmenso caudal de los ahorros patronales que son de los trabajadores y de los propiamente dichos los trabajadores ¿no es cierto? produciendo bienestar empleo y progreso en el Ecuador como sucede en Chile y vea usted por cuatro irresponsables ¿qué es lo que tenemos? una seguridad social que no da salud una seguridad social con gravísimos problemas actuariales para sostener las pensiones jubilarias del futuro una seguridad social a la que el estado le ha sacado la bicoca de 13 mil millones de dólares ¿y sabe cuándo se lo va a pagar? con papeles que no van a servir ahora es urgente y necesario paralelo a esto que me parece importante realizar un estudio actuarial no lo hagas está quebrada la seguridad social ¿para qué va a ser? las cuentas de la seguridad social para qué va a ser el estado tan quebrada está la seguridad social que por eso es que quieren mantener en reserva un dato que debería ser público como los datos de los cálculos actoriales que la sustentan esa sola afirmación lo que hace es confirmar la percepción de todo el mundo aquí mi amigo la gente de mi edad que ha aportado 50 años al seguro ¿sabe lo que tiene? cero polito cero no tiene nada tenemos más de 100 mensajes de nuestros oyentes quiero leer apenas 3 uno si sigue en pie la inauguración del puente San Morondón para el 18 de abril para el 17 17 si sigue en pie dos señor alcalde ayúdenos con áreas recreativas y deportivas en Mucholote 2 y tres con gusto y tienen varias muy cerca pero con gusto vamos a hacer también más en Mucholote 2 señor alcalde está entre sus planes el servicio del metro vía llega vía a la costa está en nuestros planes incluso han tomado algunas medidas para eso ya seguimos solamente para preguntarle y terminar cómo va este proceso de contratación del acceso al puerto que es el dragado que tiene que hacer después de un alargo en muy pocos días especialmente sí después del viaje después del viaje cruz y de lograr eso sí tenemos que rescatar la primera alianza pública privada que se ha logrado es la del dragado de todo el canal de acceso 98 kilómetros los cuales algunos importante cantidad no tiene que ser dragada porque tiene la profundidad suficiente incluyendo los goles que hay que dragarlos para los puertos de Guayaquil esto estará listo yo diría que en los próximos 15 días sin duda vamos a publicar el respectivo concurso internacional que le da complementaridad que le da competencia y competitividad a los puertos de Guayaquil entre sí con los del país y con los del exterior recalcando que este trabajo no lo va a pagar el pueblo ecuatoriano ni el pueblo de Guayaquil ni el municipio de Guayaquil ni el estado lo va a pagar el naviero que por economía de escala podrá llevar a la mayor profundidad del calado más carga en su buque que hoy o buques más grandes que lleven más carga y esa economía de escala les permitirá mayor utilidad esta es una ciudad donde debemos decir las cosas con franqueza no con vanidad las cosas se hacen bien no perfectas pero se hacen bien también que esta es la única ciudad del Ecuador que en plena crisis que en plena crisis ha crecido desgraciadamente el resto de la ciudad del Ecuador no han crecido y eso no lo digo yo lo dicen las estadísticas gubernamentales esta es la ciudad menos inequitativa del país lo dice el índice de Gini que publica el INEC no lo dice el alcalde de Guayaquil esta es la ciudad que más ha reducido la pobreza y la pobreza crítica en los últimos 10 años y eso que tenemos población prestada porque los que vienen ahuyentados por el desempleo y la falta de condiciones de vida de otras provincias en gran parte vienen a la ciudad de Guayaquil y sin embargo la ciudad crece y la ciudad tiene servicios y la ciudad saluda esa migración porque es sangre nueva que viene a querer a Guayaquil a invertir en Guayaquil a hacer progresar a la ciudad de Guayaquil una cosa es el bla 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 y otra cosa es la realidad ya es hora que este país deje de comer cuento la mayoría de la gente está en una línea correcta ya exige cosas hay que exigir hechos no palabras hay que exigir ya está ubicado entonces el trabajo no no está ubicado recién vamos a convocar el concurso ya tenemos la resolución del comité interministerial que parece mentira para una obra de esa importancia ha tomado cuatro meses esa es parte de lo que hacen los que no tienen nada que hacer que fastidiar pregunta final señor alcalde permanentes quejas de los moradores de la costa se quejan de que el tráfico colapsa seguridad las canteras vendedores ambulantes y otros como avanzan las soluciones por parte de la alcaldía eso es importante que usted mencione porque esa vía no corresponde a la alcaldía corresponde al gobierno central nosotros nos hemos comprometido a prolongar al lado del parque que está cerca del distribuidor de tráfico la perimetral la vía los señores moradores tienen que comprender que el municipio de aquí no es una empresa de construcción con dueños que pueden decir en tres minutos que hacer hay que terminar el estudio que a su vez tiene un proceso de contratación ya se va a terminar y cuando se termine el estudio vamos a hacer lo que nos comprometimos a hacer todo lo que sea competencia del municipio con gusto lo hacemos y lo vamos a hacer y si hay alguna falla se tiene que corregir el resto corresponde al estado central y entre ellos también hay una pugna entonces unos quieren una cosa y otros quieren otra cosa nosotros tenemos que hacer lo que conviene hacer y eso es lo que vamos a hacer quiero al concluir este programa recordarle una entrevista que tuve en Buenos Aires con su papá que estaba sumamente preocupado porque usted llegaba al poder de los jardíes y decía ya perdí un hijo Dios quiera que este hijo me lo conserve y que cumpla su deber ya desde la eternidad su padre que tanto los amaba sabrá que usted ha cumplido con sus deberes y que tiene el aplauso de todos gracias Javier